¿Qué es el tamaño? ¿Qué es el tamaño? ¿Quién le das? ¡Ay qué rico! ¿Qué es el tamaño? ¡Tiene un poquito así! Pero si no son todo de gusto A ver... ¿Pero si le gusta? Si le gusta, yo no sabía, le ponemos 80 minutos ¿Qué es el tamaño? ¿Por qué? No, no, le tengo que contar mi verdad ¿Qué? Ni verdad ¿Qué verdad? Que me dan vuelta los hombres que toman ginebra Ni verdad Lástima ¿Qué? Que usted sea casado No, pero... Bueno, por lo menos... Mi proximidad Señorita Por favor, viene un minutito Escúcheme Yo soy un gran tomador de ginebra Y además no soy casado Pero por favor, usted con esa cara ¿Qué va a tomar ginebra? No, 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 no No, no, no ¿Por qué la noche tomando ginebra? Si la culpa es tuya Que empezar... Yo soy un hombre grande Si yo sé lo que tengo que tomar Que si tomo una, que si tomo dos Que si en una hora y media Que he tomado mucha La podría tener la copa acá Ahora en este momento La chica no hubiera dudado De que yo soy un tomador de ginebra La culpa es tuya Que me necesite sacar la copa ¿Pero qué? ¿Por qué que me tengo?